Desde el año 1974 que la Fundación Cuanil viene trabajando en todo Chile y desde el año 2001 que lo está haciendo en San Antonio, centrando su gestión en las áreas de protección, educación y capacitación de personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de mejorar la situación social de quienes a diario asisten a este centro, ubicado en la calle Luis Reus del sector hospital. Son 13 personas que trabajan en este centro que cuenta con dos escuelas, uno de ellos el Centro de Estimulación Temprana que trabaja con niños de 2 a 5 años y con un centro de retos múltiples para niños de 5 hasta jóvenes mayores de 20 años. Un trabajo que nos comentó el educador diferencial Carlos Allende. Somos una escuela que trabaja como centro de atención temprana y centro de retos múltiples con niños y jóvenes que padecen el trastorno del espectro de autismo y trastorno motor debido a una paralisis cerebral. En ambos casos son chicos que necesitan apoyo, donde trabajamos con educadores diferenciales, asistentes de educación, que hacen un gran trabajo, también el apoyo de fonobiólogos, terapéuticos ocupacionales y psicólogos también. Fundación que ya ha integrado a 30 niños a la educación regular y que este viernes 28 y sábado 29 de septiembre realizará su colecta nacional Dona Mil a Coanil para que los sanantoninos puedan entregar su aporte que financie el importante trabajo que a diario desarrollan en esta fundación que está por todo Chile y fue la educadora diferencial Patricia Sepúlveda quien habló más de estas jornadas solidarias. Tiene como un eslogan Dona Mil a Coanil, pero claro que cualquier moneda o lo que la gente pueda entregarnos nos sirve como escuela, ya que todo es para los niños y por los niños. Por eso los invito a todos a que este viernes y el sábado hayan muchos voluntarios y salgan a las calles, salgamos a las calles también porque nosotros como educadores también lo vamos a hacer, para que entreguen este granito de arena, entreguen un poco de amor a estos niños que tanto les hace falta y que tanto lo necesitan. Serán decenas de voluntarios que estarán en distintos puntos del litoral debidamente identificados, los que estarán recaudando los aportes que serán claves para conseguir la independencia de los niños con capacidad intelectual que se atienden en el centro, brindando los cimientos que le permitan seguir creciendo, obteniendo distintos trabajos, como ya lo hicieron 505 personas en los últimos cuatro años en nuestro país.